La campaña internacional Beat the Match, enfocada en conectar a pacientes con enfermedades de la sangre con donadores de células madre o médula ósea, ha comenzado a mostrar resultados positivos en Quintana Roo. Paulina Castillo, presidenta de AMAC en Quintana Roo, y quien ha estado al tanto del programa en el estado, informó que hasta el momento un niño ya ha sido beneficiado gracias a este programa, y que a través de dos campañas locales se han realizado más de 400 pruebas para identificar posibles donadores. Llevamos ya muchos casos y les voy a dar la buena noticia. El año pasado que hicimos la campaña, bueno, finales del año pasado, ya tenemos, ya hubo un donador de células madre que apoyó para salvar. Entonces yo no sé si saben que ya salvamos a un niño con cáncer de AMAC, Quintana Roo, a través de Beat the Match con la donación de células madre de una persona ajena a la familia. El programa Beat the Match busca crear una red de apoyo para pacientes con enfermedades como la leucemia y otros tipos de cáncer en la sangre, donde el trasplante de médula ósea puede ser una opción de tratamiento o incluso una cura. La meta es contar con más donantes potenciales en el registro, ampliando así oportunidades para encontrar coincidencias genéticas entre donadores y pacientes. Es un programa que funciona, funciona muy bien y pues nos ayuda a sacar adelante a los niños. ¿Cuántas pruebas o cuántos testeos se realizaron? Llevamos ya más de 400, como 460 más o menos llevamos, en un periodo de dos campañas nada más. O sea, nos movimos universidad tras universidad y en dos campañas que hicimos el año pasado y ahorita recientemente hace como un mes lo hicimos, ya llevamos como 460 por ahí pruebas realizadas. La campaña en Quintana Roo ha tenido una respuesta favorable de la comunidad que ha demostrado su interés en apoyar a los pacientes que dependen de un donador compatible para tener una nueva oportunidad de vida. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.